Cadena 30, la televisión más abierta. Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó un recorrido en la Biblioteca de México, José Vasconcelos, donde inauguró la exposición sobre Octavio Paz. Esto porque hoy, hoy justamente 31 de marzo, Octavio Paz cumpliría 100 años. Sí, nació hoy, hace 100 años, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura y Gran Hombre de Luces. Una lucidez impactante la que tuvo Octavio Paz. Evidentemente no solo un gran poeta, sino también un gran pensador. El mandatario destacó las enseñanzas de Octavio Paz, esto dijo. Paz nos enseñó que la cultura requiere espontaneidad creadora, diversidad nacional, libre invención. Requiere genio individual de cada pueblo y del valor irreemplazable de cada creador. El gobierno de la república hace suyas estas palabras. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.